Se que tú no quieres, que yo a ti te quiero verá Siempre tú me escribes de alguna manera Si te busco por aquí, me sale por allá Lo único que yo quiero, no me hagan su firma Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, tú que posteas na' Pa' que yo vea, cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Bajo, 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 tu manto de estrellas Que ya era vivir y soñar, papá La boca, la boca mía, ya no te puedo olvidar Todo el mundo la manito arriba ¡eh! 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 Calienta, calienta, calienta Más que lleno, qué bueno, baila usted Más que lleno, qué bueno, baila usted Suela Más que lleno, qué bueno, baila usted ¡Salt up!